Yo sé que esta noticia ya tiene algo de tiempo, pero no había podido hacerles el video. Lo siento, pero aquí está el video. Vamos con esto. Lo que más me sorprendió del PlayStation 4 es que ahora podrás hacer streams en vivo y todos tus amigos que tengas agregados lo podrán ver. Otra novedad del PlayStation 4 es que ahora integrará 8 GB de RAM, lo cual aumentará muchísimo la velocidad del PlayStation. También integraron una cosa que es muy parecida al Kinect, y todavía no sé si vaya a ser algo como el Kinect o no. Lamentablemente, PlayStation no presentó su PlayStation 4 al público, lo que sí nos mostraron fue el control. El nuevo control nos incluye una nueva parte iluminada por la parte de enfrente, un nuevo botón de opciones, y una parte táctil por la parte de arriba del botón. No olvides que estas solo son las novedades, y que muy pronto traeremos un video más completo, así que no te lo puedes perder. Ya sabes, síguenos en nuestras redes sociales, Twitter, también en nuestra red social, y visita nuestra página web www.yopetech.gimdo.com Y nos vemos en la próxima, aquí es Jopetech. Bye. Jopetech. Jopetech. Adiós. Gracias por ver el video.